¡Ya nos vamos! ¡Sí! ¡No, no, no! ¡Está listo para un hombre! ¡No! 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 Hoy vamos a ir a un paseo familiar. Tommy nos va a llevar a un festival bien bonito. Hoy es último día para ese festival, entonces no nos podemos perder nada. ¡Por chiquita banana! Detrás de nosotros viene la familia de Tommy. Nos espera una bonita aventura. ¡Nancy ya encontró novio! ¡Ah, loca! Aquí viene mi suegra y los demás. Nancy tiene ¡Uh! Mucho, mucho que ella no sale. Ella bien emocionada de salir a pasear con nosotros y se arregló bien chido. En este festival las personas se disfrazan de Santa Claus, como de alemanes porque el festival es algo así como de alemanes. Y Nancy sacó sus mejores trapos y se le ven muy bien. Y Nancy bien feliz porque uno de sus papás era alemán y ella viene toda emocionada. Y nosotros pues somos de ah, del rancho, el guamuchil, pero como quiera. Pero el festival es para todos. ¿Estás emocionada, Nancy? ¡Sí! Eso sí hace muchísimo frío pero no le hace de todo sea por divertirnos. Bueno, aunque yo soy violentísima, hay personas que no les cala el frío. Yo me vestí como si fuera a ir al polo norte. Nancy andaba demasiado feliz que estaba dispuesta a encontrarse un novio por ahí. Solo por un rato nomás. No, no, si tonta no está. Mírenla. ¿Cómo se le cuelga al señor? ¡Mama! Le estaba diciendo a mi suegra que ya lleva tres, tres novios. Y quería llevarse a mi suegra también a tomarse una foto con un nombre de esos. No, no, mi suegra no. Ella ya tiene señor. Nancy es una persona que ella dice lo que siente. Ella se lleva mucho con las personas, demasiado. Que ella no piensa nada de que si lo que va a decir está bien o mal. No, ya le vale gorro. Y poco a poco nos vamos acoplando con ella y ella con nosotros. Luego llegaba a la casa y decía Jessica, Jessica. ¡Hey, Tomás! ¡Hey, Tomás! ¿Cómo estuvo su noche? ¿Si hubo sexo o qué? ¡Ay, no, Nancy! Bien ocurrente. Y pues Tomi es más serio y pues yo soy igual de loca que ella pero en ciertas cosas sí como que soy muy vergonzosa. Y Tomás así como de regularmente eso no lo platicamos con los demás. Y ya entonces Nancy ya pues ya sabe la onda ya sabe qué onda que no debe de preguntar ciertas cosas. Aquí estaba bueno el ambiente. Había muchas personas bailando rock and roll. No, hombre. Y entonces como íbamos a ir toda la familia yo dije ¡Ay, Diosito! Por favor, ayúdame con Nancy que se comporte acá con la familia de Tomi. No, no. Luego, luego llegando ¡Hey, encuerado! Le dice al tío de Tomi ¡No te vas a poner suétero! ¡Te acurruco aquí conmigo! Y ahí por un lado la tía de Tomi la esposa de su tío y así de ¡Nance! No digas esas ocurrencias, mija. Pero lo que me encantó fue que ella se la pasó bien chido. De todos sus hijos que tiene nadie la lleva ni siquiera a la tienda de la esquina. Le agarré las orejas a un elefante nunca había tocado uno está hermosísimo. Me encontré con una inspiradora ¡Ay! Me da mucha emoción. Continuamos caminando eso sí era caminar mucho, mucho pero dije está bien para que Nancy se canse y se duerma toda la noche porque ella no tiene un horario de dormir ella puede estar despierta toda la noche al otro día se duerme despierta se duerme y así como que no tiene un horario y aparte también como que le da insomnio y le digo Nancy trata de dormir y me dice es que solo estoy piense y piense cosas y la entiendo porque uno a veces en la noche es como cuando más tiene miedo y me ha pasado que a veces me pongo a pensar así como como que me da miedo de mi familia que le pase algo y me pongo a imaginarme cosas ella a veces dura dos días sin dormir nada nada pero cuando nos ponemos a hacer algo sí se duerme porque se cansa ya casi nos caía la noche pero acá andamos todavía en el frillazo aquí viene mucha comida hubo varios eventos ya al último andamos bien cansados y con bastante frío yo traía los pies bien tiesos Nancy estaba cansadísima pero muy contenta se estuvo bien chidongo después a dormir a lo calientito dormidísima Nancy ahora sí se va a dormir toda la noche se bañan